¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy Lee Oster, bienvenidos a una reacción bastante interesante porque de hecho hace mucho no hago esto. Normalmente casi todas las reacciones a trailers últimamente han sido streams. Y bueno, mucha gente recordará que incluso antes había videos de reacción nada más. Entonces en esta ocasión tenemos un video porque pues técnicamente el trailer ya lo vimos. Al menos ya sabemos qué unidades van a salir porque salió una en Fate Channel. Entonces decidí nada más grabarlo ya porque quiero de hecho leer las armas aquí por si alguno tiene la duda de cómo van a funcionar o no. Hay mucha gente que suele tener esto, entonces hoy nada más vamos a ver el trailer aquí. Voy a intentar reaccionar lo más pronto posible sin echar mucha guasa. Entonces vamos a comenzar ya. Ya sabemos qué unidades son, entonces no hay mucha sorpresa por eso. Pero hay que ver las skills porque probablemente sí tengamos cosas nuevas por aquí. Entonces bueno, ya tenemos el trailer ahí en la pantalla. Vamos a darle play a esto. Vamos a darle 1, 2, 3. Y bueno, como estaba diciendo, ya sabemos cuáles son las unidades que van a salir. Entonces no hay mucha sorpresa por eso, pero hay que ver qué skills tenemos, las armas nuevas, porque seguramente van a estar muy bien. Amigos, sigo hypeado por este ad. De verdad estoy sorprendido. Es una de las mejores cosas que pudo haber pasado. Wow, Surtur. Bueno, se confirma su clase que es una unidad de... Ok, aquí hay nuevas skills, como podrán notar. Se confirma que es una unidad acorazada de lanza azul. Entonces bueno, eso de hecho está bien que lo confirmen, porque no estábamos muy seguros. Ok, Naezala era una unidad voladora roja de bestia. Ok, bien, bien, Naezala se ve bien. Bueno, tenemos skills nuevas. Pues sí, tenemos una skill C nueva. Creo que las skills de Naezala no las sabíamos, pero creo que las intentaron confirmar. O sea, como que las confirmaron viendo nada más incluso el Fade Channel. La gente se dio cuenta de qué skills eran. Eso me parece sorprendente, de hecho. Acá está la Vika, bebé. Wow, qué bonita está Vika, amigos. La verdad, qué bonita. Bastante interesante que la metieran primero en un alt. Esperemos que no se quede encerrada en el alt mucho tiempo. Y bueno, se confirma que ella va a ser la unidad de cuatro estrellas. Que la verdad me parece muy buena unidad para estar en esta rareza. Porque va a ser muy común ahora en adelante encontrar Vika's 40 más 10. Y suena una unidad muy interesante. Esta obviamente es la unidad de oro. Porque es la unidad duo. Hinoka y Camila. Aparentemente apunta a ser una unidad muy fuerte. Ahorita leemos lo que hace. Acá están sus skills, como podrán notar. Nada más tenemos una skill nueva. El Defense Brain 3. Ok, eso me parece muy gracioso también. Ok, ahí está la skill duo. Eso sí no sabemos qué hace. Pero creo que también ya salieron como... En Reddit salió un submit donde decía qué hace. Creo que da gravedad y da movimientos extra. Muy parecido a lo que... Sí, miren, ahí está la gravedad y ahí están los movimientos extra. Algo así estaba viendo. Ok. Ya solo quiero que me confirmen si sí es un arco valor. Bueno, incluso ya sabemos la unidad que va a ser de Tormenta. Ahí se encuentra Slefis. Es una unidad de hacha verde. Bueno, recomendaría que chequen mi reacción del Fate Channel. Está en el canal ahí. Luego, luego la encontrarán. Porque, pues bueno, ahí hablé un poco más de toda la actualización que se viene nueva y así. Entonces, les recomendaría checar eso. Miren, vamos a empezar a ver la reacción ya como tal de las unidades. Pero ahora sí vamos a ver, pues, en las skills. Que creo que es lo más importante de todo. Porque, como decimos, técnicamente ya vimos, pues, estas unidades el día de ayer. Ya sabíamos que iban a salir. Entonces, esa parte no es mucho sorpresa. Pero lo que sí va a ser sorpresa en esta ocasión va a ser, pues, lo de las skills nuevas. Entonces, miren, ya pongo aquí la pantalla. Vamos a darle play aquí. Vamos a ver primero a Surtur. Como menciono, es una unidad, pues, de lanza azul y esa corazada. Que la verdad es una clase muy interesante hasta eso. Creo que está bien. Hubiera sido un poco mejor rojo. Porque la verdad, corazados de espada no tenemos muchos. Entonces, esa siempre es una buena clase para entrar. Aunque estés compitiendo contra el Black Knight. No pasa nada. Eso hubiera sido más interesante. Pero, bueno, a ver, vamos a ver qué tenemos con el Surtur. ¡Wow! Se ve majestuoso, amigos. A ver, aquí tenemos las skills. Vamos a leer una por una qué hace. Tenemos la Scissor Lance. Ok, es una lanza personal. Porque pueden notar que da potencia de 16. Entonces, esto no se va a alegar. Acelera la activación de efectos especiales. Menos uno en la cuenta. Si el enemigo inicia el combate o el enemigo tiene vida igual al 75% más. Al inicio del combate le inflige ataque y defensa menos 6 al enemigo durante el combate. Y también, si el enemigo puede hacer un ataque doble, reduce el primer daño del enemigo en un 75%. ¡Wow! ¡Wow! Está muy bien. Muy bien. Es una muy buena lanza. Básicamente, pues, tiene efectos muy simples. Pero la reducción de daño es muy fuerte. Porque son 75%. O sea, es demasiado daño. Incluso un poco más que, por ejemplo, el Candil Real. Ustedes recordarán el Candil Real. El primer daño lo reduce en un 50. Que sería la mitad. Este es incluso aún más. Es muy buena lanza. La verdad. Incluso un poco... No me da miedo. Pero también quiero ver cómo va a funcionar. Creo que reducir el primer daño siempre es mejor que reducir el segundo. Eso sí es un hecho. Tenemos Pira. Tenemos el Ideal de Defensa y Resistencia. Este es nuevo. La verdad suena muy interesante. Pero unidades tanques que estarán por ahí. Creo que Surtur va a tener mucha defensa y resistencia. Desafortunadamente. Básicamente, ganas 7 de defensa y resistencia. Si tiene tu unidad 100 o tiene bonus. O si tiene las 2, gana 9. Entonces, es una skill muy buena. Solamente es para corazados y para infantería. Entonces, estén conscientes de esa parte. Tenemos Crafty Fighter. Que en español se llama Maquinador. Es una skill muy buena. Entonces, la recomiendo bastante. Y tenemos una skill C nueva. Surtur Portent. Ok. No le dieron el desafío de Surtur. Que ustedes recordarán que en la reacción del Fechanel dije. Ojalá no le den la C. Pero aparentemente va a tener una C mejor. Al inicio del turno. Si la unidad está en un espacio. Bueno, en un cercano a 4 espacios del enemigo. Le infringe ataque, velocidad, defensa y resistencia. Menos 5 a los enemigos más cercanos. En sus siguientes acciones. Y le da más 5 en todos los stats a la unidad. Eh, pues es mejor que el desafío de Surtur. Porque el desafío de Surtur hace exactamente lo mismo. Pero, bueno, no exactamente. Porque el desafío de Surtur le da 4 en los stats. Y le quita 4 en los enemigos. Pero tiene muy poco rango. Porque es de 2 casillas. Este es de 4. Muy parecido a una amenaza. La verdad, es un skill C muy fuerte. Wow. Esto es peor que el desafío de Surtur. ¿Quién lo diría? Ah, qué martirio. Qué martirio. Y bueno, esto también le da bonus a la unidad. Entonces va a poder activar bien los ideales. Amigos, esto suena muy fuerte. A ver, espero que Surtur no se vuelva castroso. Porque el arte me parece increíble. Entonces, para mí sería un desperdicio que lo hicieran tan castroso. Si les soy honesto, porque voy a terminar odiándolo. Pero bueno, es una unidad buena. Sí, sí, la verdad, sí. No tiene muchas debilidades. Porque al ser azul, pues bueno. De hecho, se salva un poco de algunas armas que hacen daño efectivo contra acorazados. Entonces está muy fuerte. Muy fuerte. Empezamos bien, supongo. A ver, aquí tenemos a Naezala. Vamos a ver, este... Bueno, aquí confirmamos que unidad voladora, pues de bestia roja. Entonces, bueno, está bien. A ver, vamos a leer sus skills. Que bueno, técnicamente nada más el arma y las skills son nuevas. Entonces vamos a hablar solamente de esas. Tenemos la arma personal nueva que se llama Crossbones Clow. Muy bueno el nombre, la verdad. Acelera la activación de efectos especiales menos uno a la cuenta. Todos siempre ya tienen este efecto. Aparentemente se lo ponen hasta la sopa. Si la unidad no está adecente a un aliado, le infringe velocidad y defensa menos 6 al enemigo y neutraliza los efectos que prevengan ataques dobles del enemigo. ¡Wow! ¡Qué bueno! Es que ya de entrada el arma zona muy fuerte. Porque básicamente le inflinges menos a los stats del enemigo durante el combate y aparte tiene un semi-follow-up que es la parte fuerte porque no niega todos estos efectos que prevengan ataque doble. Entonces está muy bien. Y pues técnicamente ya, porque el otro efecto es el mismo de todas las bestias voladoras. Si está solo o con solo bestias, se transforma. Ah, pero tenemos un nuevo efecto. A ver, voy a leerlo todo. Si la unidad no está adyacente a un aliado y la unidad inicia el combate mientras está transformada, la unidad puede hacer un ataque doble antes de que el enemigo pueda contraatacar. Entonces tiene arremetida. Es como un dive bomb, de hecho. Quizás podríamos decirlo así, pero sin ningún tipo de porcentaje de vida necesario. Pega la arremetida desde el principio si está transformado y si no está adyacente a nadie. La verdad es que suena muy bien. Es un arma muy fuerte. Aparte, acuérdense que los voladores cuando se transforman se mueven un espacio más y aparte ganan dos de ataque. Entonces es una unidad que se mueve tres espacios, que es voladora, que tiene el semi-null follow-up, le inflinge menos seis al enemigo y aparte puede tener el bombardeo, la arremetida quizás. ¿Por qué están tan fuertes estas unidades? Está muy fuerte esta arma, muy fuerte, muy fuerte. Ok, la verdad es que creo que está a punto a ser la mejor unidad voladora, por lo menos de las bestias. Porque bueno, de por sí el T-Barn Pirata fue bueno y considero que sigue siendo bueno, pero esto está aún mejor. Porque el T-Barn Pirata necesita el bombardeo en la B, cosa que este tipo no puede tener perfectamente el canto, como podrá notar. Entonces, wow, wow. Me da un poco de asco si no quiero mentirles. Destello, el Attack Speed Solo 4, tenemos el canto de velocidad defensa 3. Ok, esta skill es bastante buena, de hecho. Y tenemos una skill C nueva que se llama Stout Ploy. Ok, no sé si esta skill va a ser personal de él o va a ser una skill legable. Vamos a leer lo que hace porque es prácticamente nueva. Al inicio del turno le inflinge Stout a los enemigos en puntos cardinales con la vida más baja que la vida de la unidad. Entonces, ok, ese efecto suena ya interesante. Vamos a ver qué hace. La unidad, si la unidad se puede mover un espacio extra, convierte los efectos que... Ok, a ver, a ver, amigos, estoy leyendo aquí. Estoy un poco confundido. Dice, si la unidad tiene que se puede mover un espacio extra, convierte ese efecto en restricción de movimiento en un espacio en su siguiente acción. Ok, la verdad es que esta skill se suena muy interesante. Porque básicamente lo que hace es convertir estos efectos que permite a las unidades enemigas moverse un espacio extra y las vuelve restricción de movimiento. Entonces, básicamente conviertes estos efectos. De hecho, es una skill C antimeta muy interesante. Porque hay muchas unidades que tienen estos efectos que los permiten que se muevan muchos espacios, sobre todo unidades de armadura o Sigurd. Esta skill es anti-Sigurd, porque lo que pasa al principio del turno es que Sigurd gana un movimiento extra, entonces se mueve cuatro espacios. Entonces, si le llegas a infringir este style ploy a Sigurd, vas a restringir su movimiento para que solo se pueda mover una casilla. Esto es antimeta. Genial. Muy buena skill. Estoy sorprendido. Es muy buena. El problema que yo veo es por qué la metieron aquí. Yo creo que esta skill debió estar esparqueable, porque es una skill necesaria para sobrevivir en el meta actual del juego por todas estas unidades con movimientos impresionantes tipo Sigurd, tipo Fallen Edelgard, la Brave Edelgard también tiene estos efectos que le dan movimiento extra. y todo se va a terminar volviendo restricción de movimiento, que es como la gravedad. Wow, es una skill sorprendente. Muy buena, muy buena. En verdad, estoy muy decepcionado de que la hayan metido aquí, pero esperemos que en cierto punto de la historia esta skill se vuelva esparqueable en cierto punto. Van a entrar en las quimeras después. Entonces, a lo mejor una quimera support que salga en algún futuro y con esta skill se... Wow, muy buena, muy buena. Estoy sorprendido. O sea, el movimiento se volvió tan absurdo que tuvieron que sacar esto. Gracias a Sigurd por arruinar el juego, amigos. Muy buena skill. ¿Por qué la sacaron así? No sé. Bueno, quieren dinero, obviamente. A lo mejor incluso Naezal haciendo tan bueno como lo es, a lo mejor termina Fodder ya nada más por estas skills. O sea, es muy parecido como cuando Liv tuvo el humo fatal. Pero bueno, Liv es un poco mejor porque él es dúo. Bueno, wow, muy buena skill. Vamos a ver a Vika. Supongo que ella será la que sigue. Naezala está muy bien. O sea, fuera de bromas, es muy buena unidad. A ver si la Vika hace igual de buena. Está hermosa esta mujer. Wow, qué bonita. Petiche de mujeres pájaro. A ver, miren, Vika es voladora bestia gris. Entonces creo que tiene mejor clase que Naezala por ser gris, si les soy honesto. Pero pues bueno, como ella va a ser una unidad de Raza 4, supongo que su arma no va a ser super mega OP, pero seguramente va a estar buena. Vamos a leer lo que hace. Se llama Ebon Pirate Claw. Le da resistencia más 3 al inicio del turno. No si cualquier enemigo tiene menos resistencia que la resistencia de la unidad. Y si el enemigo está adyacente a otro enemigo, le infringe defensa y resistencia a menos 7 en sus siguientes acciones. Wow, entonces es como un sabotaje o un Temari, básicamente. Es muy buen efecto, efecto support. Muy bueno, muy bueno. Es como el Temari incluso, pero un poco mejor porque son menos 7. El Temari quita ataque y velocidad. Este quita defensa y resistencia. Ya de entrada me parece muy buena la unidad por el support. Muy buena, muy bueno. Al inicio del combate, si el enemigo tiene vida igual al 75% más, le da ataque, velocidad y resistencia más 5 en la unidad durante el combate. Y aparte gana efecto de combate. Entonces semi-support, semi-carry. Muy bueno, muy buena arma. Muy buena arma. Es personal de ella, entonces no se puede legar. Pero bueno, es bestia. O sea, ¿cómo a quién se la legarías? Tiene Glaciar, Speed Resort 3, Sabotaje de... Vean, ya tiene también el sabotaje. Entonces mete el sabotaje de ataque, defensa y resistencia. Va a ser una unidad con mucha resistencia porque lo vimos en el Fate Channel. Una unidad muy completa, muy buena. En verdad creo que vale la pena conseguirse una copia por el support, amigos. Es muy bueno. Wow. Quiero una. Quiero una. Voy a ver si puedo conseguirla. Porque pues va a estar barata. Lo suficiente al menos. Muy buena. Muy buena. Y también tiene el efecto de bestia voladora. No lo mencioné, pero bueno. Se puede mover un espacio y gana ataque más 2 si se transforma. Entonces eso es muy estándar. Vamos a ver ahora sí lo que nos truje. La unidad dúo. Que bueno, esta obviamente es la unidad que va a brillar del banner. Ok. Fuera de bromas. Me gusta mucho la combinación de Hinoka y Camila. Ya vi los artes. La verdad están muy bonitos. Me parece raro que entren en este banner. Como que incluso nada que ver. Porque no tenemos otros personajes de Fates. Pero bueno. No se puede todo supongo. Ok. Unidad voladora de arco verde. De hecho es una clase interesante. No es creo algo que. De por sí arcos voladores no tenemos muchos. Son muy poquitos. Entonces ya de entrada es una buena clase. Y arcos verdes. Creo que esta es la segunda unidad de arco verde voladora. Después de. Está la Fjorm de año nuevo. No me acuerdo si hay alguien más. Pero bueno. Es una buena clase. Vamos a ver. Qué tiene. En el arma. Porque el arma suena muy fuerte ya de entrada. Porque parece ser que el arma. Tiene adapto. Y aparte es valor. Pero vamos a leer lo que hace. Efectiva contra voladores. Y contra armaduras. Entonces bueno. Esto ya estaba semi confirmado. Por el Fade Channel. La verdad es que. Tener eficacia contra armaduras. Es algo muy fuerte. Muy fuerte. En serio. Le da ataque más 3. Al inicio del combate. Si la unidad tiene vida. Igual al 25% o más. Le da ataque y velocidad. Más 6 a la unidad. Durante el combate. Y calcula el daño. Por lo más bajo. Entonces adapta daño. Que ya lo sabíamos. Entonces siempre va a pegar. Por la defensa. La resistencia. La que sea más baja. Entonces siempre va a hacer todo. El daño más posible. Que ella pueda hacer. Y también. Si la unidad inicia el combate. Y si la unidad tiene más velocidad. Que el enemigo. Le da. Le da. Ok. Le da ventaja de triángulo de armas. Y la unidad ataca dos veces. ¿Qué? ¿En serio? ¿Tantos efectos? ¿En serio? A ver. Gana ataque y velocidad. Aparte también adapta daño. Aparte también. Le da ventaja de triángulo de armas. Y la unidad pega dos veces. Que por cierto. El ataque doble vale como uno. Entonces es por eso. Que está pegando cuatro veces. Técnicamente no tiene. Arco valor. Pero si va a pegar cuatro veces. Es absurdo. Absurdo. En serio. Son demasiados efectos. Y todos están muy fuertes. No sé qué pensar de esto. Me da un poco de asco. Si no. No les quiero mentir. Creo que ya bastaba. Con adaptar el daño. No hacía falta. Que también le diera. Ventaja de triángulo de armas. Porque básicamente. Esto significa. Que incluso va a ganar más daño. Entonces. Ahora me pregunto. Si va a haber algo. Que esta Hinoka no mate. Porque incluso. Con unidades. Que no le dejen pegar doble. Pues el daño. Que va a hacer. Va a ganar ataque doble. Que vale como uno. Como menciono. Entonces de hecho. Va a ser común. Que aunque no te pegue cuatro. Igual te pega dos veces. Muy fuerte esto amigos. Muy fuerte. Orden imperiosa más. Que es rally más. Para Coliseo. Entonces está bien. Attack speed push 4. Tiene el ser. Tiene el canto. De velocidad resistencia. Tres. Es una buena skill. Supongo que canto. Va a ser la mejor skill. Que va a poder utilizar ella. En la B. Porque de por sí. No hay como otra. Skill B. Para voladores. De rango 2. Y defense rain 3. Defense. Defense. Rain 3. Que sería la más. De defensa resistencia. Le inflige defensa y resistencia. Menos cuatro a los enemigos. En un espacio. De dos casillas. Que es una skill muy buena. Para estas unidades. Que adaptan daño. Como Hinoca. O como la pala de Valencia. Amigos. Esta unidad. Me está dando un poco de asco. Por este arco. Y aparte luego es dúo. Entonces todavía tiene otro efecto. ¿Por qué hacen a las unidades tan fuertes? Yo me pregunto. O sea. Ya bastaba. Bastaba. Con los primeros tres efectos. De verdad. No hacía falta lo de abajo. Ok. Bueno. Luego. ¿Por qué arruinan el juego. En dos semanas? Habrá algunas ventajas. Por ejemplo. Aquí se alcanzan a ver sus stats rápidos. Bueno. Al menos va a ser frágil. Como podrán notar. Entonces supongo que si le pegas una vez. Tú primero la matas. Pero aún así. Qué asco. Qué asco de arco. Vamos a leer lo que hace la skill duo. Entonces. Bueno. Acuérdense que esta sí le da a todos sus compañeros. No es como las armónicas. Le da ataque y velocidad. Más más seis a la unidad. Aparte darle más ataque y velocidad. Ya sabes. Como si no tuviera ya mucha de esto. Todavía le vamos a dar más. Y a los aliados voladores. En un espacio de tres columnas. Y tres filas centradas a la unidad. Y aparte se puede mover un espacio. Extra. Bueno. Por ejemplo. Ahí la skill. Pues la C que está ahí. Funcionaría. Pero técnicamente no funciona. Porque esta es en player phase. Y la otra skill se va a activar en el siguiente turno. Es un poco más complicado que eso. Pero quería decir la curiosidad. Solamente este turno. No se estaquea. Entonces no se puede estaquear con otros efectos. Y aparte no solamente eso. Tenemos otro efecto. Nada más porque si. Le inflinca gravedad a arcos, dagas, tomos y staffs. Que serían bastones. Enemigos que tengan estas armas. En un espacio de tres filas y tres columnas. Entradas a la unidad. Y también. Y bueno. Sí. Y también. Y también. Si son. Este. De infantería. Infantería. Acorazadas. Y caballos. Entonces. Básicamente se la da a. Infantería. A armaduras. Y a caballos. No se la da a voladores. Entonces. Ok. Ok. Está bien. Si te enfrentas a unidades voladoras. Pues no le das la gravedad. Y aparte notarán que solamente son unidades de rango 2. Considero que este efecto de hecho si está muy bueno. Incluso creo que pudo haber tenido nada más esto. La gravedad suena muy bien. El otro efecto es como demasiado. A mi parecer. Porque la verdad es que esto de darle un movimiento extra. A básicamente todas las unidades voladoras. Todas. O sea. Se la puedes dar a todo tu equipo prácticamente si cumple el rango. Entonces. Bueno. A ver. Ya le pico play aquí para ver el ejemplo rápido. De hecho. Miren. Aquí. Ahí está Asura. Y está Ryoma. Entonces Ryoma y Asura van a ganar espacio. Y van a ver ahorita cómo le da la gravedad a la unidad arquera que está ahí. Y miren. Vamos a ver. Efectivo. Daño. Pues de triángulo de armas. Adapto de daño. Oh por Dios. Qué asco. Güeyón. Qué asco. Bueno amigos. Ya no hay mucho más que agregar. Ahí está. Este vato de Tarsia. Que de hecho es el primer ad de Tarsia que tenemos que no es Reinhardt o Ishtar. Y eso de hecho está muy bien. Lástima que fue una unidad un poco muerta desde el inicio. Porque bueno. Como podrá notar. Infantería de hacha verde. Por alguna extraña razón que no comprendo. Es muy mala esa parte. Porque ya tenemos muchas unidades de estas. O sea. Él. A qué va a venir. Que no haga por ejemplo. Y a Hanna. Creo que aquí vamos a ver cuánto puntúa él. Pero si puntúa a 180. Olvídenlo. Ya no vale la pena. Si puntúa un poco más. A lo mejor. Podría considerar. Podría. Todavía no sé. Porque tengo que ver los stats y el IV. Podría considerar que puede ser una mejor Hanna. Pero lo dudo bastante. La verdad. No suena a una unidad interesante. Y tiene el aquilón. Y la verdad. Creo que todo el mundo va a llegar a ese aquilón. Entonces. Ya de entrada. Esta unidad me parece muy muerta. Pero bueno. Vamos a. Hablar como. Pues de una conclusión final. Voy a mostrar aquí rápido. La fecha. Pues del banner. Para que sepan. Cuando se termina. Esta wea. Y bueno. A ver. Vamos a ponerle pausa. Ahí no. Vamos a ponerle pausa. Ok. Este banner. Ya fuera de. Pues vamos a hablar como de una. Pues de una conclusión genérica. Este banner. Está bueno. O sea. Ya viéndolo bien. La verdad. Es que. Surtur. Y Naezala. Suenan muy fuertes. Hinoka. También. Vika. También. O sea. La verdad. Todas las unidades. Están muy bien. Todas cumplen un rol. Muy específico. O sea. Surtur. Tanquea. Naezala. Es una unidad. Heed and run. Básicamente. Muy fuerte. También. Vika. Da support. Y también puede ser. Medio. Carry. Y Hinoka. Es una unidad absurda. Entonces. La verdad. Es que. Este banner. Está muy bien. Obviamente. Aquí hay. Algunas desventajas. Naturales. Que veo. Obviamente. Es un banner especial. Y ya nada más. Por eso. Suena. Muy. Difícil. Tirar aquí. Porque no hay spark. Ni nada garantizado. Entonces. Si tiras aquí. Te estás. Pues. Arriesgando. A no sacar nada. Entonces. Esa parte. Siempre va a ser mala. Siempre va a ser mala. Pero bueno. O sea. En general. Considero. Que el banner. Está bueno. Lo que pasa. Más bien. Es que hay otros banners. Ahí. Que están mejores. El giro fest. Está ahorita. Y la verdad. Es que con el porcentaje. Tan alto que tiene. Y con las unidades. Que de hecho. Están bastante bien. Pues puede valer. Más la pena tirar ahí. Vienen los braves. Que a mucha gente. Le interesará esa parte. Algún spark. Vendrá a mediados de mes. Creo que el principal problema. Es que no nos alcanzan. Los horrors. Para tirar en los banners. Y luego. En banners especiales. Menos. Porque puedes gastarte. 50 o te puedes gastar. 500 y algo. Y quién sabe. No vas a saber eso. Pero bueno. Fuera de eso. El banner. Está bueno. Acá podrán anotar las fechas. Vamos a darle zoom aquí. Empieza. Pues básicamente. El 8. El 5 de agosto. Perdón. 5 de agosto del 2021. O bueno. El 9. Porque es la fecha. Que está al lado. Y se termina. Pues hasta. El siguiente mes. Que es septiembre. Que se termina. Anotarán el 4. Entonces. El 4 de septiembre. Va a durar un mes. Todavía tienen mucho tiempo. Para pensar. Si quieren tirar aquí o no. Pueden ahorrar orbes. Pueden ver si les queda. Después del CYL. O si les queda. Después del Hero Fest. O después de cualquier otro banner. Que venga. Y pueden intentar sacar. Una unidad de aquí. No los detengo. Porque la verdad es que. Siento que estos héroes. Hasta de una copia. Funcionan. Vika. Naezala. Surtur. Todos funcionan de una copia. No necesitas tener. Los 40 más 10. Pujinoca. Obviamente. Pero bueno. La verdad es que. No tengo mucho más que decir. Amigos. Por favor. Si estás viendo este video. Y te gustó. Deja un like. Me agradecería bastante. También. Únete al Discord. Más chafa. Acá de todo fe. Y en el internet. El link está en la descripción. De hecho. Vamos a hablar de estos personajes. En la actualización. Que se va a venir. Vamos a streamearla. Entonces. Espero verlos en el stream. Y aquí vemos. Pues los stats. Por alguna otra cosa. Que pueda surgir por ahí. Y pues nada más. Este video fue muy rápido. Que bueno. Ya vi que. Casi duró media hora. Pero bueno. Comparado con otras reacciones. Que hemos tenido anteriormente. Pues si es rápido. Comentan acá abajo. Cuál es el personaje. Que más les gusta. O si van a tirar por alguno. Y bueno amigos. No los interrumpo más. Espero que. Pues se consigan. Lo que quieren. Si van a tirar. Y yo espero conseguirme una vica. Porque la verdad. Está muy bonita. Mujer pájaro. Fetiche. Fetiche. Let's go. Nos vemos amigos. Bye. Cuídense. Adiós. Adiós.